Hace rato que estoy esperando que me sirvan la comida en la mesa. Entonces voy a tener que seguir esperando nomás. Pero si quiere, ahí está la olla, la cucharona, que hay plato, sirva usted misma. ¿Cómo te atreves a responderme así, insolente? Perdón, pero yo no tengo por qué servirle. No soy su empleada. ¡Soy la mujer de tu patrón! La mujer de mi patrón se llama Estela y a ella sí que le hago caso. Voy a pedir a Fernando que te despide inmediatamente. Usted va a ser la que se va a ir cascando mañana tempranito de aquí. ¿De qué estás hablando tú? Tan mala la comunicación entre usted y su marido, señora. Habla. Mañana él y usted van a salir pero tempranito volando de esta casa. Buenos días, doña Estela. ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Hablar con usted. Le di su mensaje a Fernando. Tu falso maridito, ¿ah? No. Él es mi marido. Estamos legalmente casados porque él está viudo. Tengo el certificado que lo acredita. A tu marido, como tú le dices, le quedan pocos días, oye. Va a caer mucho antes de lo que tú piensas. Yo que usted no estaría tan segura de eso. Tampoco se encuentra en el mejor de los escenarios como para enjuiciarlo, ¿no? Al irse de Chile, usted hizo abandono de todo. De casa, de hijos. Mira, niñita. Yo me fui porque quería, pero me quedé allá contra mi voluntad, porque Fernando hizo todo lo posible. Mudió todos los hilos para que yo no... Para que yo no pudiera ver crecer a mis hijos. Tú no sabes con quién te casaste. Sí lo sé. Créame que lo tengo claro. Fernando es un hombre de métodos cuestionables, pero siempre logra lo que quiere. Y créame que eso merece mi más total y completa admiración. Fernando es un monstruo, mi hijita. Un monstruo. Ya vas a ver cómo te va a traicionar, tarde o temprano. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Cómo fue capaz de ocultarme algo tan importante? A ver, a ver, a ver. Cálmate y me explicas qué es lo que pasa, porque así no te entiendo nada. Yo le explico. De todos los errores que usted ha cometido, este sin duda es el peor. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa acaso? A ver, a ver. Déjame explicar. No, usted no explique nada. Ahora entiendo por qué le tiene tanto miedo a la señora Estela a usted. Porque todo este imperio que inventó es de mentira, señor. Esa mujer lo tiene en la palma de su mano porque todas estas tierras son de ella. Son de la familia solar de Arce. ¿Puedes ponerle un poquitito más de pasión a lo que estás diciendo? No se te cree nada. Porque tengo la certeza de que con mi gestión la gente va a volver a creer en los políticos honestos, preocupados de la comunidad y no de cumplir compromisos partidistas. Es que no puedo creer que no te hayas aprendido tu discurso a minutos de lanzar tu candidatura. Eres último. Es que no está bien escrito, no se entiende nada. La gente no va a entender nada esto. Ah, ¿estás criticando mi reacción? Oye, no seas flojo. Apréndetelo para que entienda lo que estás diciendo. Pero si yo entiendo, entiendo. Si no soy estúpido. ¿Por qué crees que don Fernando me puso a mí de candidato y no a ti? No trata de competir conmigo que ahorita querías. Yo no necesito un cargo político para ser alguien en la vida, Gustavo. No, claro. Ser la señora del gran jefe basta y sobra, ¿o no? ¿Y no era eso lo que pretendías tú al casarte con Ema? Ah, ¿y tú? Porque con Miguel no te resultó. Entonces te metiste con el veterano. Tú por plata no lo hacías con nada. Insulente. Arreglatela solo. No, no. A ver si alguien vota por ti. Bueno, ¿y? ¿No nos van a felicitar? ¿Por qué? Por esta bromita de mal gusto, por este chiste. No, Raúl, esto no es ningún chiste. Yo me voy a casar con Mónica y cuanto antes. Yo estoy soñando. ¿Qué es esto? No es gracioso. ¡No es chistoso! ¡Puedes parar! ¿Qué es esto? ¿Cómo te prestas tú para esto? Tu papá me hizo la pregunta y no pude decirle que no. Pero tú, pero usted está loca. O sea, los dos están locos. Usted no está en edad de casarse, papá. ¿Qué le dijiste para convencerlo? ¿Qué le dijiste? Nada. Nada. Ella fue tan sorprendida como lo están ustedes. Sí, claro. ¿Cómo no? Y dijo que sí, encantada. Si lo único que quiere es la plata y que usted se muera. Es madre. ¿Qué? Si se volvió loco este señor, por favor. Déjenlo. Déjenlo. Si se quiere casar con la minita que se viene comiendo hace rato, que lo haga. Pues si lo único que quiere es llamar la atención, está más que claro. No le basta con el tema de su enfermedad. Ahora inventó esta hueá. Y tú, ya, ya, me la cago. Oye, oye, Raúl. Esto es muy importante. Es un momento. Suficiente, señor. Deje de repetir eso. Por favor. Si quería escandalizarnos, bueno, lo logró. Lo felicito. Ahora, por favor, dígale a su abogada que lleve ese collar de perlas lo más lejos de aquí. Porque usted y nosotros tenemos que conversar, señor, con respecto a su salud mental. ¿Cómo que? ¿Nuestra salud mental qué? ¿Tú crees que yo estoy loco? O sea, basta con mirarlo, mira lo que está haciendo. A ver, creo que lo mejor es que yo me mande. Sí. Por favor, déjate a cambiar la rotación. Ay, qué pena más grande. Nos dejó el cambiar el vestido. No, no, sale acá. Suéltame. Mira, no eres la cenicienta. Con juega te ama, madrastra. Te fuiste. Y eso es lo que voy a hacer para ti. Así que es la idea. Mónica se queda aquí, aquí, porque, les guste o no, Mónica va a ser mi esposa. Señor, usted no se puede casar con Mónica. No se puede casar con ella. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué razón? ¿Por qué no? ¿Por qué? Mónica, no le vas a decir. ¿Por qué? Mónica. ¿Qué vas a decir, papá? ¿Le vas a decir que nosotros fuimos amantes por más de cuatro años? De haber sabido que ibas a tomar desayuno solo, habría llegado más temprano. No estamos como para vida social, ¿no te parece? Por supuesto que sí. Tengo mucho trabajo con tu padre hoy. Sí, me imagino, el mismo trabajo que vienes haciendo ya desde hace algún tiempo, ¿verdad? Miguel, me imagino que mi compromiso con tu papá pueda ser un poco difícil para ti. Moría, te conozco bien. Y yo sé que tú te casas con mi padre por algo que no es precisamente amor. Tú hace algún tiempo estabas enamorada de mí, ¿verdad? Sí. Pero tu padre se parece mucho a ti. Eso responde a tu pregunta. No puedo creer lo que me estás respondiendo. No, tu padre tiene méritos propios. Él es un hombre muy atractivo, muy atento y muy cariñoso también. Sí, ¿y qué te falta? Ah, millonario. ¿Estás celoso? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De que un hombre mayor que podría ser mi padre o mi abuelo pueda hacerme más feliz que tú. Mónica, yo sé lo que pretendes. Y créeme que voy a hacer lo imposible para impedir que te cases con mi papá. ¿Así qué piensas hacer? ¿Contarle que trataste de asesinar? ¿Así piensas impedir mi matrimonio? Lo que vas a escuchar va a ser muy duro para mí. Habla. Habla, Mónica. Habla. Desde ese intento de homicidio, todo el mundo ha tratado de explicarte cómo eras, ¿no? Un hombre ambicioso, manipulador. Ya, suficiente. Para con el misterio. Habla. Es que nada de lo que te han dicho se compara a nuestro secreto. Lo que tú y yo compartimos explica a la perfección cómo eras. Lo que sentías. Pero sobre todo, lo que planeabas hacer. Mira, Mónica, si estás tratando de manipularme... Fue tu culpa. ¿Qué? Todo fue tu culpa. Además de ser un hombre muy egoísta, eras un gran ejecutivo. Un ejecutivo brillante. Y todo el mundo era testigo de tu genialidad. Pero cometiste un error. Te acostumbraste al éxito. A los aplausos. Te creíste único. Y como ya lo sabes, Nadie es único en este mundo. ¿Quién trató de matarme por la mierda? Nadie trató de matarte a ti. La víctima era tu papá. Tú quisiste matar a tu padre, Miguel. Tenías todo listo para esa noche. Pero hubo un error de cálculo. El sicario terminó disparándote a ti. Yo sé que es duro. No sé qué. Sí, Miguel.